Gracias a Dios ya, más tranquila de que la niña pues ya va a poder hacer su vida lo normal. Paula es madre de una menor que padeció un problema en el corazón que la imposibilitaba de correr y disfrutar, como cualquier infante de su edad. Y ya con eso pues ya la llevamos con un médico, un pediatra, y nos dijo que le teníamos que pasar con un cardiólogo para que ella pudiera, para que le pudieran checar su corazón. Tras su diagnóstico en el Hospital de Especialidades Pediátricas, fue candidata a una intervención quirúrgica con el respaldo de la Fundación Herker International. Congenital Heart Disease takes a whole team, as you just heard, and to do it very well takes a commitment from the hospital, from many different doctors, nurses, and healthcare providers. And what we have found here is the team works exceptionally well, and you're really giving these children a very good future. Pues me siento feliz de que ya está, ya está realmente recuperado porque así le costó a principios, pero ahorita las días ha estado de la niña, ya comió, ya caminó, y pues ya, está feliz. Las palabras de su hija tras la intervención quirúrgica quedaron grabadas en el corazón de esta mujer. Que no se quería separar de mí y que, y que me amaba mucho, feliz, porque sabía que iba a estar bien ella. La menor fue una de las 15 niñas y niños chiapanecos con problemas cardíacos beneficiados por este esfuerzo médico conjunto entre el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla y la Fundación Internacional. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.